hola gente apañada de youtube hoy la manualidad va dedicada a las peques de la casa vamos a hacer unos accesorios para el pelo de ladybag en este caso diadema y hebilla con unas pequeñas cabecitas de fofuchas seguro que a tu peque le encantan te voy a ir explicando paso a paso cómo se hacen estas caritas y en la descripción te dejo además la plantilla con los moldes quédate a ver el vídeo que al final del todo vas a ver unas ideas muy bonitas también de complementos para tu peque empezamos goma eva foami de color carne azul marino y roja media bola de poliespan del número 3 y del número 4 silicona pegamento para goma eva tijeras y la plancha para termoformar una diadema y una hebilla de color rojo si no tenemos podemos forrarla con un lazo de este color pinturas acrílicas o témperas en colores negro azul y blanco maquillaje pincel palito de manicura y marcadores de punta fina y gruesa empezamos termoformando la pieza color carne para nuestra media bolita cuando se abombe un poquito la colocaremos sobre la parte abultada iremos pegando con silicona y cortando lo que sobre después le colocamos dos piezas de color azul marino una redonda para la parte de atrás y la más estrechita la pondremos alrededor de la media bolita todo lo que hemos hecho hasta ahora te sirve igual para hacer un fofo broche y así puedes tener un complemento más si quieres colocamos con paciencia el pelo de ladybug y luego por detrás pegamos sus dos coletas una a cada lado estas irán decoradas por dos tiras muy finitas de goma eva roja que pegaremos con cuidado el paso a paso para las dos cabecitas es el mismo cambiando un poco el tamaño abajo en la descripción encontrarán los moldes para ambas por último le colocamos su antifaz rojo que decoraremos después ya está lista para pasar a pintar la carita empezamos haciendo los rasgos de su carita con un marcador de punta fina si te es difícil hacerlo con el antifaz pegado puedes retirarlo para pintarla más cómodamente esperar a que seque y volver a colocarlo con cuidado después con pinturas acrílicas o témperas vamos a ir pintando su pupila negro en la parte baja azul en el centro y blanco en la de arriba con un lápiz de manicura y pintura blanca le hacemos el brillito de los ojos y con el marcador repasamos y pintamos pestañas a cada lado ahora con el marcador de punta gruesa nos vamos a divertir pintándole lunares o topito por toda la antifaz preparamos nuestros accesorios para colocar las dos cabecitas si como yo no tiene diadema de color rojo puedes forrarla con un lazo de ese color o con fieltro o tela y cuando la tengamos lista de nuevo con el marcador haremos topitos en ella y en la pequeña hebilla que divertido con silicona pegamos nuestras dos cabecitas y listo ya tenemos nuestros accesorios de ladybag pero si queremos dejarlas aún más guapas podemos ponerles un poquito de maquillaje en las mejillas vamos a ello vamos a darle el toque final a nuestras amiguitas con un poquito de maquillaje y también brillito que haremos con la pintura blanca como hicimos antes con los ojos a que están guapas ya podemos lucir nuestros complementos de ladybag y si quieres más ideas para tus peques mira qué preciosidades ha preparado mi amiga y tocaya yoli del blog creado con pasión te dejo el enlace en la descripción suyo son también el anillo y dos pulseras que llevo en el vídeo si te ha gustado esta divertida manualidad regálame un dedito arriba compártela y quédate conmigo suscríbete al canal y no te pierdas mis próximos tutoriales de manualidades y de personajes paso a paso hasta el próximo vídeo chao